Soy biólogo matemático, biólogo matemático somos biólogos extraños, como dicen los biólogos, biólogos qué montón de matemática que sabe, o que son genios, o como dicen los matemáticos qué montón de biología que sabe, entonces se le queda bien a todo el mundo yo creo. La idea es, voy a hablar un poco de Industria 4.0, la automatización es parte de eso, que la Industria 4.0 es como una revolución industrial donde ahora, si ustedes van a ver el laboratorio 1, de hecho tenemos unos brazos robóticos, eso se programa y hacen funciones automáticas, las funciones automáticas como de la charla casi que día de la mañana, que operan lo que nosotros también tenemos, que es fundamental, que son nuestras manos, nosotros trabajamos muy bien porque tenemos manos, entonces si podemos hacer brazos robóticos que son como brazos, pueden hacer operaciones que normalmente vean los humanos, por eso nuestro esfuerzo grande, cuando ustedes ven a hablar del robot, todo el mundo se imagina solo el androide caminando, pero en realidad son los brazos lo más importante, porque es que es operar cosas con brazos mecánicos, entonces la Industria 4.0 se llama la industria de sistemas ciberfísicos, que quiere decir que las cosas están conectadas además al internet, ya no es un brazo robótico separado, sino que está conectado al internet en tiempo real. Esos brazos, esos brazos de la par, aunque ahorita en ese momento no están conectados, podemos controlar su movimiento a través del internet con programación. Entonces déjame ver, ¿por qué ocurre eso? Estoy viendo que viene, entonces para ver qué digo, ¿verdad? Esto es algo interesante, ven, esos eran los procesos de manufactura antes, ¿verdad? Entonces la correa, ¿verdad? Y esto viene de la línea de producción de Ford, esto se llama post-fordismo, ¿verdad? Donde la idea, toda la industria se transformó en cadenas de producción, donde las personas se especializaban solo en una cosa. Entonces aquí hay una correa mecánica y estas chicas aquí son buenísimas soldando solo una parte específica de esos monitores, ese es de Sony. Y esto es una fábrica de máquinas de cinta abierta, ¿verdad? De Sony también. Entonces ven, la línea de producción son personas operando sobre eso, ¿verdad? Y pasamos a algo como esto, ¿verdad? ¿Por qué pongo en la entrada de la entrada de una máquina de música? ¿Verdad? ¿Quién usa una máquina de música con cassette o algo parecido? No, ¿verdad? Se digitalizó totalmente la música, entonces no es solo que ya no hay cadena de producción de esos, porque ya no se necesita, sino que el mismo fenómeno de la música está digitalizado. Entonces la industria social es completamente diferente. Y esos son los grandes cambios de la industria 4.0, también involucra sistemas donde se han transformado en completamente digitales. ¿Verdad? Vean los mismos teléfonos, los teléfonos tenían elementos mecánicos, ¿verdad? O sea, yo creo que, si yo creo que yo soy el único que llego a usar, bueno, no, tal vez vos. De teléfonos de esos de... ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, bueno, por allá atrás, así que no se me hagan los rusos por ahí. Bueno, eran totalmente electromecánicos, ¿verdad? Y hoy en día estos muchachos de aquí, no sé, probablemente no saben ni de lo que estoy hablando. Y el teléfono es una computadora donde el fenómeno de telefonía es un fenómeno puramente digital. Y la única conversión es de un convertidor digital analógico para escuchar lo que alguien está diciendo, que convierte señales digitales a audio, y al revés, ¿verdad? Un microfonito que convierte a digital. Pero todo pasa inmediatamente a sistemas digitales. Entonces, eso cambia. No sé si esta era una animación, pero vamos a ver si escucharla. No sé si está muy vieja, ya que no... Ahí está. Vean cómo tenía que cambiar el cassette. Las primeras máquinas para escuchar el otro lado. ¿Verdad? Tenía que agarrar el cassette y voltearlo, ¿verdad? Y eso está automatizado, si antes era a pie. Pero en una radio esto era importante, ¿verdad? Porque si ponían algo corriendo, entonces les permitía dejarlo. Claro, en la cinta quedaba hecha pistolas y no dobraba nada. Por favor, me avisen el tiempo, porque esta charla no sé para cuánto tiempo es. Y yo tengo que ir a una cuestión de robótica. Pero vean ustedes, el audio pasó de ser un proceso. Se fabricaba con máquinas grandes, de una industria. Se hacían cintas y se grababan música. Yo escuchaba en aparatos. Esos aparatos había que manejarlos mecánicamente. Pasamos a algo como esto, ¿verdad? Que este ya está viejito incluso. Donde el audio ahora simplemente es un pequeño transductor, por decirlo así, que transforma de digital a señales analógicas, que es lo que ponemos aquí en nuestros audífonos. Por eso para adelante sí escuchamos. Toda la música, el fenómeno de música, cambió totalmente su naturaleza, ¿verdad? Ya los aparatos mecánicos, que eran interfaces, ya prácticamente no existen. Lo único que existe son los parlantes y los audífonos, que son membranas que se mueven con la vibración. Y eso altera totalmente la industria, ¿verdad? Y más encima le sumamos algo como diseño digital, aparatos construidos con 3D. Cambia también, toda la idea de la industria cambia. Porque ven ustedes, ahí tengo unos robots mecánicos también y se le ponen lo que se le llama manipuladores, que es como una mano. Pero yo no tengo ningún manipulador, agarro, me siento con la computadora, diseño una garra, la imprimo en 3D y se la pongo. ¿Verdad? Entonces, me salté yo no sé cuántas cosas, ¿verdad? Porque supuestamente tal vez la compañía tiene sus propios manipuladores y entonces... No, sino que ya lo digital, la mezcla y tal. Y esa industria, ese proceso de automatización, vean, a donde espero llegar con esta chala, que no sé a dónde va, pero espero llegar, es que toda esa digitalización de mucho de lo que nosotros hacemos es para mí una democratización. Porque nosotros todos podemos participar ahora de la construcción, del diseño, de la interacción, del diseño de interacción con todos estos mecanismos digitales. Por eso uso la música como ejemplo, ¿verdad? Porque ahora podemos imaginar la música de cualquier otra manera. Podemos meterle un, no sé, uno de esos de música a los calzoncillos. No sé para qué, pero podría meterle yo un aparatito Bluetooth aquí en el calzoncillo y entonces yo me hago así en la nalga y entonces ya empieza a sonar. Pero ya depende puramente de nosotros, no de un producto prescrito, de qué debería ser o cómo debería yo usar la música. Y eso nos libera de una manera extraordinaria, sobre todo en países... Ve, esta está bien vieja esta presentación. Me disculpa, como busqué rápido, porque esas impresoras ya no existen, pero son muy buenas igual. Estas impresoras salieron hace... Pucha, ya hace como 10 años, yo creo. Entonces, estas máquinas tienen algo particular, incluso la más sofisticada que tenemos allá arriba, que siguen siendo máquinas donde yo puedo alterarlas y modificarlas, ¿verdad? Y sus mecanismos son abiertos y yo puedo entenderlos y cambiarlos, ¿verdad? Entonces es importante. Entonces, esta máquina fabrica cualquier cosa. Es una máquina que fabrica lo que sea. Entonces, yo reprogramo simplemente el diseño y me lo construye. A diferencia de las máquinas viejas, ¿verdad? Que estaban casi que construidas para hacer solo una cosa. Entonces, una máquina que permite una automatización extraña. Y ese fue el ejemplo mismo que puse en la mañana para que vean que estoy... Ese sí no lo actualicé mucho. Que si uno se le rompe una pieza de un trapeador, ¿verdad? Uno la diseña, la imprime en 3D y listo. ¿Verdad? Y repito, eso es fotoposada. Lamentablemente, bueno, sí, lamentablemente, yo no... Ya cuando hay que limpiar ahí sí, mejor me voy. Entonces, ok. Y vean ustedes cómo una máquina como 3D puede generar una cadena de producción. Esto tiene una banda infinita y entonces van cayendo aquí en el borde de acá, van cayendo las piezas y siguen imprimiendo sin parar hasta que se le acabe el filamento. Entonces, cuando yo... ¿Se acuerdan de esa línea de producción inicial, verdad? Ahí está totalmente automatizada. Y yo no quiero poner la fábrica Mercedes haciendo robots con brazos robóticos porque eso ya todavía lo hemos visto. Yo lo que quiero es decir, bueno, es que esto lo podemos hacer nosotros. Ya podemos hacer cadenas de producción a otras escalas que para un costarricense hubieran sido imposibles. Hubieran sido simplemente imposibles. Yo cuando tenía 10 años que ya tenía mi computador, yo programo como desde los 7. Pero para yo programar tenía que programar en Basic y era el manual que venía con las computadoras. Yo no podía buscar nada más. Y a mí siempre me han gustado los robots. Pero, ¿ustedes saben cuánto costaba? ¿Cuánto costaban? 20 gigabytes de memoria en 1980, cuando yo tenía 10 años. ¿Quién quiere arriesgarse con un número? ¿Ah? De un mil dólares. Mil dólares. Un millón de dólares. 20 gigabytes costaban un millón de dólares. En 1980. Que ya sé que ustedes están diciendo, uff, eso fue así, uff. Yo tenía 10 años en 1980. Entonces, imagínense, yo, papi, papi, qué chido hacer una aplicación que maneja imágenes y que no sé qué. Es como, calle y se vaya a coger café o una cosa así. Porque era imposible, era imposible. Pero ven ustedes ahora, los robots que están compitiendo, esos SumoBots, los robots de ese tipo, ¿verdad? Y con el mismo nivel de sofisticación, se trabajaban, uno, en 1968, más o menos. Y un hombre, Wiener, fue uno famoso que trabajó, llevó un robot que se llamaba Shaky, de Stanford, famosísimo. ¿Saben cuánto costaba un robot de eso? Que es parecido al SumoBot que estamos usando ahora. 30 millones de dólares. O sea, ese SumoBot, en el 68 hubiera costado 30 millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, imagínense, o sea, hasta que, que toanes, ¿verdad? Porque aquí están los chicos de colegio y el problema de robótica sigue siendo los mismos. ¿Verdad? Siguen siendo los mismos problemas. O sea, que ahora podemos entrarle nosotros, como si da un toque. Nosotros también podemos aprender y hacer cosas mucho mejores a partir de eso. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Y bueno, granjas de impresoras CD, donde la producción en masa cambia. ¿Verdad? las, vea, esta es una de cientos de impresoras. ¿Eso tiene? ¡Ah, carajo! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo quito? ¡Ah, mira! ¡Ay, que toanes! Ah, creo que aquí mismo, ahí está. Solo porque puedo. Ah, ¿ve que toanes? Y ahora, ¿cómo lo borro? Hay un borrador aquí, aquí está, este. Es intuitivo. Es intuitivo. Ok, bueno, esta, por ejemplo, la impresora que tenemos ahí arriba, que si pueden ir al makerspace y la ven, tiene unas piezas rojas, las piezas ananajadas, las piezas ananajadas son impresas en 3D. Entonces, la misma impresora construye partes para su propia impresora y la, y la fábrica que las hace, tiene cuartos con cientos de impresoras 3D. Entonces, ¿qué toanes tiene eso? Oye, estoy imprimiendo, de hecho mañana puedo estar imprimiendo algo completamente diferente. Y si cambió el diseño de ayer a hoy, es que lo cambia. Cuando se trabaja con moldes, que es lo normal de trabajar de plástico, eso no se puede hacer. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un molde de una pieza de Lego? Medio millón de euros, el molde. Medio millón de euros. Por eso es que nadie puede replicar los Legos de la misma manera. ¿Verdad? Porque son, ustedes saben que tienen una tolerancia, pero muy, por eso hacen clack, ¿verdad? Y snap. Y uno compra unos chinos que venden por ahí, que están muy toanes, pero, ¿verdad que no? Uno hace así y como que, como que nunca. Es porque, para poder construir ese nivel, es otra escala. Sin embargo, podemos construir cosas, y yo me conformo hasta con esos chinos, ¿verdad? Que uno les pone goma y quedan pura vida. ¿Verdad? Y no pasó nada. No pasó nada. Yo que soy amante de los Legos, con decirle que todavía tengo los Legos que tenía cuando era chiquillo. Ya casi me tengo que ir. Y bueno, se pueden construir cosas en 3D. Ahora sí, los sistemas ciberfísicos, que es un sistema ciberfísico, hay unidades de computación en el objeto, esas unidades de computación se conectan con lo que se llama actuadores. Actuadores son como motores, luces, cosas que actúan, ¿verdad? Que hacen algo físico. Y tienen sensores, con lo cual pueden percibir el medio físico. Entonces, un sistema ciberfísico mezcla. Esta carajada me está, puedo usar negro entonces. Esta carajada tiene unidades de computación, que perciben el ambiente físico y pueden interactuar con él. Esos son sistemas ciberfísicos. Y todos los sistemas ciberfísicos tienen microcontroladores. Los microcontroladores son los que estamos usando, ¿verdad? En el sumo bot y todo. Son pequeñas computadoras que son autocontenidas. Microcontrolador, a diferencia de un microprocesador, ¿qué es lo que tiene esta compu? El microprocesador tiene la memoria por aparte, las entradas y salidas por aparte, el circuito lógico por acá, el circuito gráfico por allá. El microcontrolador es una computadora en un chip. Tiene RAM, ROM, entradas y salidas. Tiene el reloj. Todo está metido en el mismo chip, ¿verdad? Entonces, por eso es, es la ventaja de eso. Es que imagínense ustedes, si fuera, no sé, si el control de, el ABS del carro, estuviera controlado con una computadora Windows. Ustedes se pueden imaginar, yo prendo el carro y tiene que arrancar el sistema operativo, ¿verdad? Y después les sale la pantalla azul y yo voy manejando y creo que tengo a veces. No, los microcontroladores no tienen sistema operativo. Entonces, cuando corren, chuplum, corren el código que tienen metido de un solo. No necesitan sistema operativo. Esa es una ventaja. Porque se prenden y lo único que hacen es currer código. Ejecutan de nuevo. Residen, leen algo y ejecutan algo. Leen, ejecutan. Y no hay ningún sistema operativo encaramado que pierde recursos y que, y que puede caerse y que etcétera, etcétera. Entonces, los sistemas híbridos están controlados por eso. Y la idea es que, bueno, el avión tiene un montón de computadoras, pero, por ejemplo, esta pantalla tiene un microcontrolador atrás. Es que, ¿quién se da con eso? Yo que tomo tanto la pantalla, yo no sé cómo desconectarlo, pero no importa. Esta pantalla, ¿verdad? Tiene microcontroladores metidos, ¿verdad? Para, y claro, la interfaz de una pantalla, antes eran con, con una aguja, ¿verdad? Y toda la cuestión. La ventaja de una pantalla es que yo puedo mostrar lo que sea. ¿Verdad? Son interfaces múltiples. Entonces, facilitan la interacción con el, los, y las pilotos. Pueden, yo puedo, si se, si se daña algo, es que se cambiara una pantalla, nada más. ¿Verdad? Todo es, todo ocurre a nivel de computación, computadora ya no ocurre a nivel mecánico como antes. Los carros, ¿verdad? Son sistemas ciberfísicos, ¿verdad? Se conectan a internet, operan, estos operan solos, ¿verdad? Todas las ruedas, todo. ¿Y para qué? Bueno, ya tenía que ponerla en la industria grande, ¿verdad? Esos brazos robóticos que tienen, este tiene uno, dos, tres, no tiene tantos, no tiene tantos, no tiene tantos ejes de movimiento, pero se mueven muy rápido, con mucha fuerza, y no sé honestamente qué están fabricando ahí. Y esto también, ya el sistema, un Nintendo, percibe nuestro movimiento, y también genera, mueve unos motores con unos péndulos, ¿verdad? O con unos vibradores, que entonces se mueven así cuando, o ofrecen resistencia cuando uno juega. Es muy trane de los controles, oye. Y este, este es un avión a papel, que uno compra esta cosita, se conecta a Bluetooth, entonces uno puede controlar el movimiento del avión con Bluetooth. Y esto, que son sistemas interesantes, ¿verdad? Yo creo que se explica solo, creo. Para que son vibradores en ropa interior, se controlan con una aplicación, Entonces, para... Es un sistema ciberfísico, se conecta por el internet, ¿verdad? Así, ya casi. Entonces, vamos a ir terminando. Y bueno, de ahí viene la industria 4.0, que mezclamos el internet con la nube, y entonces tenemos una casa donde está todo conectado, tenemos un barrio donde está todo conectado, y tenemos una ciudad donde está todo conectado. Entonces, absolutamente todo se percibe a través de lo digital, y responde ante lo digital. Los medidores en Costa Rica, de luz, son por internet, entonces se han dado cuenta. ¿Verdad? Los cambiaron hace un tiempo atrás, y si les cortan la luz, ya no era como antes, que venía un camión, y como que corriendo, y se jalaban unos cables y se jalaban. No, ahora es todo automático. No hay ni siquiera alguien desconectando la luz. Y uno apaga y se conecta inmediatamente. Antes tenía un candadillo, sí, y salía el de camión, y según lo que me dicen, en algunas zonas, los de fuerza de luz no pueden meterse a desconectar la luz, y casi que no los dejaron tampoco poner los micro. ¿Ya viene la siguiente persona o no? No, eso es la última. Ah, ok. Sí, entonces ya me voy. No, esa charla no es la robótica, pero todo mientras se acomodan, no empiezan sin mí, así que. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer a través de la nube? Bueno, Big Data, Data Science, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con Big Data. Es difícil. Yo estoy trabajando en un proyecto con una azucarera, y entonces estoy viendo, ya me están llamando. El rector de la universidad me está llamando. Y ya termino, y no le voy a contestar, que van a erotar. Big Data, estoy trabajando en un proyecto, y estoy trabajando con puntos GPS. ¿Cuántos puntos GPS creen que estoy tratando de procesar? 100 millones de puntos GPS. Entonces, cuando ustedes trabajan con 100 millones de puntos GPS, no es así, ay, voy a abrir la tablita de Excel, ¿verdad? No. Ah. Es un año de movimiento de varias máquinas. Ya me está llamando la segunda persona, ya me andan persiguiendo. Y bueno, debido a que se controla con la nube, todo esto se puede hacer muchísimas cosas más, ¿verdad? Porque ya no es solo la máquina moviéndose, sino que además, yo puedo tomar decisiones, análisis, control, monitoreo, inteligencia artificial a través de la nube. Y dejémoslo ahí. ¿Para que vean rápido? Esas son algunas de las ventajas. Gracias. Sí. RPA sí tiene. RPA sí tiene. Bienes que hemos hecho mucho y no han pegado a tantos como quisiéramos. Es lo raro. Hemos hecho los cursos, pero es decir que la gente no se matricula. Eso es lo que estamos sospechando, ¿verdad? Entonces déjeme quitar esto de aquí, porque ya me deben estar todos como locos buscándome. Voy a cerrar sesión, ya cerré sesión. Ya no quedó raro. Y ya me tengo que ir. Entonces, me disculpa que no pudiera responder preguntas. Aplausos. 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 ¡Gracias!